Ecos con Jaime Garza, esa obra rompió también todo, rompió récord también de audiencia, fue creo que el primer desnudo de un hombre en escena, tú también te desnudabas, sí, había gente que salía llorando de ahí, por tan impactante, tan fuerte, pero tan, tan, ¡pau!, te golpeaba así directo, pero te golpeaba la realidad, yo no, no, porque lo mío, o sea, yo siempre digo, yo me voy y vengo, voy y vengo, aquí la cosa es vivir la vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De Noche con Amigos, soy Miguel Garza y los recibo con mucho gusto desde el Círculo Teatral Alberto Estrella, a quien agradecemos que nos haya permitido grabar esta noche para todos ustedes. El día de hoy estoy de manteles largos, tengo una gran invitada que en lo particular quiero y admiro muchísimo. Voy a decir su nombre y ustedes no van a necesitar saber mucho más, porque su nombre es muy importante, la señora Maritza Olivares. ¡Ay, mi amor, qué chulo! Me encanta verte, me encanta, gracias por venir, gracias por estar aquí y bienvenida. ¡Ay, ya encanta! Tome asiento, por favor. Yo te decía, ¿a quién estar esperando con tanto ahí, con tantas ganas? A usted, señora. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en De Noche con Amigos, es un placer para mí. Encantadísima, mi amor, sabes que te guardo un gran aprecio, personalmente como amigos y, bueno, como profesionales, yo la verdad que te admiro mucho, admiro mucho como tu talento como actor, la verdad, y ese es como el punto de partida en nuestra relación, señores. Así es. Te los quiero comunicar. Así es. Esa es la verdad, porque yo, la verdad que me enamoro del talento de las personas. O sea, si me preguntan de qué me puedo yo enamorar, Maritza Olivares, es el talento de las personas. Sí, este niño tiene un gran talento. No estoy aquí para eso, pero de pasadita se los digo. Muchas gracias. Te lo juro. Maritza. Dime, mi amor. El 7 de enero en Tamaulipas, en Tampico, Tamaulipas, ¿naciste? 6. 6 de enero, 6 de enero, 6 de enero, es verdad, es que me estaba acordando que Isadora, mi hermana, cumple el 7, Isabel al 6, entonces no sabía si. 6 de enero, Día de Reyes, se trajeron los reyes. Totalmente, se trajeron los reyes, sí. Y bueno, le decían a mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá le decían, ay, María Elena, después descansa mi mamita. Me decían, oye, qué regalazo, te trajeron los reyes. Dice, sí, todavía lo estoy buscando para devolvérsela. Maritza, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue? Soñadora, fue muy extrovertida. Fíjate que siempre he sido como que parte de mí, ya de mi esencia, siempre he sido muy libre. Y pues yo nací en un pueblo de 60 mil habitantes, en Tamaulipas, Ciudad Victoria, era un pueblo muy chiquito, siempre tuve que ver con el arte, mi mamá era una mujer que escribía y cantaba y hacía una serie de cosas, mi mami, y yo como que pues, este, como que me fui adentrando en eso, un día hasta me subí al escenario, mi mamá estaba presentando una obra de teatro, yo estaba chiquita, y su hermano, mi tío, estábamos en primera fila, ¿no? Y estaba el teatro lleno. Estaba mi mamá haciendo, le había dirigido la obra, pero aparte estaba trabajando como actriz. Ok. Entonces, me tenía mi tío aquí, de repente se descuidó, yo me salí de sus piernas así, me fui corriendo y me subí al escenario. Bueno, fue un escándalo y mi mamá, ay, perdón, pero tuvieron que parar la obra, pero la gente aplaudió, la gente es tan linda siempre, ¿no? Entonces, siempre muy agradecidos del público. Y, pues, fue una niña feliz, pero complicada. Pero yo soy de esencia complicada. ¿Pero por qué complicada? Porque entiendes muchas cosas muy chicas, porque naces con una intuición muy desarrollada, una serie de factores que sucedieron cuando yo nací. Y, no sé, mi papá, su forma de ser y la forma de ser de mamá, que eran dos seres totalmente diferentes. Entonces, estaba yo fluctuando en el que, entre que mi papá era de una manera y yo era de, digo, y mi mami era de otra. Y yo tenía que, este, pues, tratar de estar bien aquí y estar bien acá, porque, pues, eres niña y lo que quieres es el amor de tus padres, ¿no? Exacto, exacto. Pero, de repente, no quedaba bien con ninguno. Y los dos me querían matar. Este, pero, ¿cómo te diré? Y fui muy, ¿cómo te diré? Este, siempre estaba buscando, por alguna razón, la aceptación de mis padres. Ok. Principalmente de mi mamá, porque mi papá, como quiera, era un tipo increíble. Yo soy igualita que mi papá. Yo soy mitad española y mitad mexicana. Entonces, por un lado, los españoles te quieren... Ajá. Te quieren que aprendas a bailar flamenco. Y que tengas toda esa cosa. O sea, y realmente creo que sí tengo como mucho de, 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 el estilo un poco europeo y todo. Ajá. Y, 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 y las abuelas, pues, así en pique por, por la cosa de que, pues, una quiere que seas muy mexicana, ¿no? Y que bailes. Y la otra muy española. Y la otra bien española. Pero yo bailaba a ballet. Ajá. O sea, yo desde los seis años entré al, al, al ITBA, que es el Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes. Ok. O sea, siempre estoy muy cerca del arte y me encanta porque Ciudad Victoria, aún a pesar de ser un pueblo tan chico, siempre, este, hubo mucho arte, mucha, este, mucho que aprender. Y yo como que eso ya lo traía definido. Ok. Por alguna razón que no sabemos porque somos mucho de las vías pasadas que tenemos. Ahorita precisamente estoy leyendo un libro que se llama Muchos Maestros, muchas, muchos sabios, muchas vidas, muchos sabios, muchas vidas, muchos maestros. Y, y está increíble porque está hablando, es un psicólogo que habla, este, está, este, es un, es, es real, este es un suceso que, que, que sucedió tal cual, así, ¿no? ¿Qué pasó? Este, se encuentra una chica y la, y entonces están haciendo regresiones, ¿no? Él no sabía que era por ahí, pero fue, una cosa la fue llevando a la otra y resulta que la chica, todo el problema que traía tan, tan, tan fuerte, tan histérico, tan, ah, teniendo una vida tan complicada, se supone que, este, pues, el asunto es que vieron que todo venía de, de otras vidas, así es que, ojito, ¿eh? Exacto. O sea, cuando, cuando encuentres algo que no tiene, este, explicación, este, ve a hacer este tipo de tratados, ¿por qué? Viene de otra, de otra vida. Viene de otras vidas, bueno, y que yo sí creo. Si no quieren, creen, alguien que está escuchando esto, no importa, estamos de acuerdo. Oye, Maritza, entonces te metes a estudiar ballet, todo esto en Ciudad Victoria, ¿a qué edad sales de Ciudad Victoria y por qué motivo sales de ahí? Fíjate que, la verdad, la verdad que era muy graciosa, muy, desde chiquita, muy, bailaba muy bonito, o sea, estaba, te digo, en el Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes, entonces, obviamente, pues es una sede de, 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 de Bellas Artes, ¿no? De México. Sí. Entonces, empecé a los seis años a bailar y tenía mucha gracia y mucha entrega, era muy, muy, muy entregada a, 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 a todo lo que tenía que ver con el arte y eso, y ya era nato. Bueno, entonces, bailaba muy bien, aprendí a bailar muy bonito desde chiquita y el pelo hasta acá y todo así. Entonces, a los once años, doce más o menos, me, me contrataron. Había un casting para un grupo de danza auspiciado por el gobierno de Tamaulipas, este, ya profesional, que se iban de gira, fuimos hasta Japón y me acercó, sí, y yo estaba muy chiquita y, y yo, me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá, este, yo quiero ir a hacer casting. Y me dijo, ¿cómo crees? ¿Estás mal? ¿Estás muy chiquita? No, tú no, tú no, tú no. Y todas eran grandes, ¿no? Y a escondidas de mi mamá me fui a hacer el casting y que me quedó. Y luego que le dijiste, mamá, ya me quedé. Ya, estoy ahí, me dijo, porque me dijo, espero que no hayas ido ahí al, ah, porque me dijo, ¿dónde andabas? Le dije, ah, pues por ahí, este, porque antes sí salíamos a la calle sin ningún peligro y podíamos, hacíamos, jugábamos en la calle y era una cosa hermosa, eso es un, es algo que lo tengo ya como parte de mi esencia y eso me va a sentir, es como el que come bien, ¿no? Es como el que come bien y el que come mal, a lo mejor eso no es cosa de dinero, no es cosa de nada. Sí, es lo más como una costumbre, así, ¿no? La historia es que de repente, pues me contrataron y bailaba tan lindo, no es por nada, de verdad, verdad. Bailaba tan bonito que, y estaba tan chica, así, tan chiquita y todo así, que me convertí en una de las solistas, de las dos solistas del ballet. Eran dos hombres solistas y dos mujeres y yo, pues, me gané ese puesto rápido y andábamos de giras y todo esto y, bueno, ya está, estaba mi mamá conmigo y esto. Y de repente, este, hubo un concurso de danza de zona y lo ganamos. Luego, de zona de estado también, nacional, y todos íbamos ganando, ganando. Éramos un grupo de verdad que bailamos increíble. De ahí, nos fuimos al Festival Internacional, al Auditorio Nacional, pero estaba hasta África, estaba, o sea, grupos de casi todo el mundo. Y este, y ganamos el primer lugar en coreografía y el segundo en danza. Entonces, Bellas Artes otorgó dos, este, dos becas a las dos primeras bailarinas y a los dos primeros bailarines, dos y dos. Y, pues, me tenía que ir, pero yo tenía catorce. Y entonces, mi papá fue una bronca y un problema y fue agónico. Eso, esa situación que fue agónica, porque yo estaba que, entre qué y qué, porque ellos tenían problemas, porque mi mamá decía que sí, mi papá decía que no. Mi papá era, era un hombre muy preparado, era un hombre muy culto, muy, yo te puedo decir que, este, el lugar más grande de mi casa era la biblioteca. O sea, era de así, de varios pies. Y yo me la pasaba ahí, te dije la otra vez, que yo crecí con dos libros muy importantes. Uno es la Divina Comedia, de Dante Aguilleri, y precisamente eran los favoritos de mi papá. O sea, eran unos librotes grandotes en rojo y, empastados en rojo y oro. Y el otro era El Hombre de la Mancha. Entonces, yo estaba enamorada, o sea, de Don Quijote. Y cuando crezco y todo, yo dije, oh my God, y fui a un casting para hacer El Hombre de la Mancha y que me quedo para hacer Dulcinea al Donza. Entonces, fue lo más hermoso. Pero te digo, y ganamos todo. ¿Entonces te viniste con esa beca o no? Sí. ¿Accedió tu papá o no accedió? Pues, creo que no. Pero como quieras se vinieron. Pero sí, como quieras. ¿Y te viniste con tu mamá? Mi mamá me vino a dejar claro. ¿Y ya te dejó ahí? ¿Era como un internado? Internado. En los habituarios del Auditorio Nacional. Entonces, ahí vivían los mejores bailarines, se supone, ¿no? De toda Latinoamérica. Y arriba las mujeres y en la parte de abajo no teníamos nada, cero. Bailarines abajo y bailarinas arriba. Y fue una experiencia maravillosa, la verdad, porque ahí entré, ahí está la secundaria, también te dan secundaria y todo. En la parte de arriba de la casa se llamaba la Escuela de Danza Mexicana, que es exactamente donde están todos los teatros. Exacto. Ya sabes, hasta atrás del Auditorio, que está el Teatro de la Danza, el Granero. El Granero. Orientación. Orientación. Entonces, y ese era mi mundo, ¿no? El bosque. Fue toda una experiencia maravillosa. Y este, entonces salía yo, caminaba de puntitas y entonces estaba con mi tutu todo el tiempo porque corría eso. Claro, claro, claro. Arriba la secundaria y abajo la Escuela de Danza. Y me llamaba mucho la atención que la Escuela de Teatro, pero yo no quería ser actriz. ¿Tú querías ser bailarina solamente? Yo todo nomás, mi vida era bailar, bailar. Te digo, caminaba de puntitas. Por último andaba así. Oye, ¿cuántos años estuviste de los 14 hasta cuánto estuviste en esa escuela? ¿En la de México? Sí, aquí en México. ¿Acá? Pues mira, es que yo venía tan avanzada porque son nueve años de profesional. No sé si todavía, pero en aquella época eran nueve años. Entonces, yo llegué como al séptimo. ¡Guau! O sea, estuviste dos años. Dos años y bye bye. Y termina, ¿qué dices? ¿Me regreso a Ciudad Victoria? ¿Me quedo en México? ¿Qué pasa? ¿Cómo crees? Mi vida es de un giro así de... Yo no quería. Pero resulta que estaba yo examinándome precisamente en danza, danza contemporánea. Y estaba haciéndome todo mi examen de danza contemporánea. Y Boddy se llamaba la maestra, que era una señora tan tremenda que te hacía así, te agachaba y te estiraba así yo. Sí, no, le pedías a Dios que por favor no te quedaras en ese viaje ahí con ella, pero era exigente, era terrible, te castigaba duro, te ponían libros en la espalda, una serie de cosas, pero era maravillosa. La verdad que maravillosa. Entonces... ¿Estás en tu examen? De repente, como es un salón con espejos y las barras de ballet de la clase y todo esto, y hay una entrada, la entrada aquí al salón, pero hay unas escaleras también para unas gradas. Acá hay unas gradas donde llega, pues también hay sinodales y hay gente porque estás en examen. Y el director de Bellas Artes y todo esto, ¿no? Una serie de personajes. Y entonces nomás vi, yo estaba yo en pleno, me estaba haciendo unas piruetes y todo, y veo que llegan como unos cinco señores, medio raros. Sí, y entran, y ya suben y se sientan, y yo estoy en plena examinación, termino, hago mi caravana y me salgo apuntito. Ya sabes, me salgo y ya seguían los demás, todo, y se quedaron ellos ahí siempre. Y al final me manda a llamar el director de Bellas Artes y me dice, me manda a llamar y ya voy. Y me dice, te quiero felicitar, Maritza, qué lindo, qué bonito, qué bien lo hiciste. Ah, pues muchas gracias. Y yo dije, pues eso es todo. Y de repente me dice, mira, te quiero presentar al señor Alberto Bojorquez. Y yo, ay, mucho gusto. Él es cineasta. Él viene de la Universidad del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Y yo, ah, hola, qué padre, qué gusto, ¿no? Sí, pues eres feliz yo también. Entonces, entonces el otro, el productor y el otro. Y yo, hola, hola, sí. Ok, eso es todo nuestro. Sí. Digo, me dice, le digo, eso es todo nuestro, sí. Con permiso. No, 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 no. No, no es eso. Pues bueno. Me dice, estos señores tienen un proyecto de cine muy padre. Este, la historia está muy interesante. Yo ya la leí, todo el rollo, me parece increíble. Este, es un personaje, el cineasta es el señor Alberto Bojorquez, que es ta, ta, ta y ta, 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 y trae un background de no sé qué y otras películas y premios. Ah, pues lo felicito. Pues qué padre, qué gusto. Yo estaba chiquita, tenía 14 años, a mí qué me iba a importar. Yo quería irme ya, cambiarme y comer algo. Y entonces me dice, este, es que están interesados en ti. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo, para qué? Para actriz. No, le dije, yo no soy actriz. Soy bailarina. Soy bailarina. Soy bailarina de ballet clásico. Claro. Entonces dice, no, bueno, pero quieren hacerte unas pruebas para ver como fotografías y todo el rollo. Le dije, no, gracias. De verdad, no. O sea, lo mío, lo mío es la danza. Sí. Oye, no, pero que mira, vas a ser la protagonista. Y que no sé qué, que todo el rollo. Es la estrella. Sí, pues gracias. Qué padre. Qué gracias por considerarme. Pero no me interesa, no me interesa. Y yo me quiero ir y no me dejan ir. Total, que así empezó toda la historia. Y yo cada vez me caían más mal porque iban, me perseguían. Déjanos tomarte unas fotos, nada más unas fotos, no sé qué. No, y yo cada vez me enojaba más y me molestaba porque ya se me hacía como acoso, ¿no? Y estaba yo muy chiquita y en realidad me daba miedo. O sea, de repente yo como que desarrollé una, así una forma de ser un poco medio agreste y ese rollo por miedo. Porque ese es típico, ¿no? Cuando la gente reacciona, sí es por miedo. Y resulta que más les gustaba porque el personaje Cecilia, que era el protagonista precisamente, era muy agreste y era así. Se revelaba y se escapaba de su casa y todo el rollo. Yo estaba chiquita, leía a Sor Juan Inés de la Cruz y todo eso es lo que eras, ¿no? Y hacía poesía de Sor Juan y de andar por la casa y era increíble el personaje. O sea, sí lo hiciste. Lo hice. ¿Cuánto tiempo se tardaron en convencerte? No, me convencieron nunca. Pero la hiciste enojada. Firmó mi mamá. Ok. A mi mamá de repente me mandaron un día a llamar a la dirección de la escuela, de la secundaria. Y yo dije, ¿a qué hice? ¿Qué está tu mamá? No, ¿qué hice? ¿Qué hice, no? Siempre andaba rápido corriendo y subía. Y entonces entro y veo a mi mamá y le digo, escucha, ahora sí lo que hice ya estuvo bien fuerte. No sé qué hice. Bueno, sí tenía idea. O sea, por ahí dije, a lo mejor es esto. Exacto. Pero, ¿cómo se dieron cuenta? Pero, pues no era eso. No era eso. No, mi amor, era que mi mami estaba ahí y le digo, mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así el director de Bellas Artes, el director de la secundaria, la maestra de español, y yo, ah, ¿qué pasa? Y me dicen, es que estos señores, y salen del privado, dije, otra vez a ustedes. Y uno, no. Me dicen, estos señores, quieren que tú hagas su película. Le dije, mamá, no lo voy a hacer. ¿Por qué no sé actuar? O sea, yo no tengo ni idea de qué se trata. O sea, no, yo quiero solo bailar, bailar ballet. Esa es mi vida. Y me dice, pues yo. Ya firme. No, me dice, yo creo que sí la vas a tener que hacer. Le digo, no, claro que no. Me dice, sí, claro que sí. Y yo, no. Me dice, sí, porque ya firmé. Y como ya era menor de edad, entonces, voilà, firmo a mi mamá. Y entonces, yo iba con los pies echados para adelante, así, ¿no? Te lo juro, no, yo no. Y no, y entonces ya me agarraron. Y a filmar, man, la película. Y entonces fue tan natural, tan espontánea, tan así, que me nominaron para el Ariel como mejor actriz. ¿Cómo se llama esa película? Los Meses y los Días. Ok. Vela, vela. Ahí hay todas mis películas, que por cierto me van a llegar unas, te las voy a mandar. Vale, vale. Sí. Oye, ¿y te gustó la experiencia a pesar de que no ibas muy contenta? Cuando ya terminaron de filmar y todo, ¿te gustó la experiencia? Me gustó mucho porque, porque gané dinero, o sea, ¿no? Pero también me encantó porque de repente cambió mi vida, o sea, de repente yo me perdí, porque pues yo dije, pues es un experimento, lo experimental es así. ¿Y sigo bailando? Yo sigo lo mío, bailando y me voy a hacer. Y de repente me perdí, entonces empezaron a hacer, porque antes sí era importante en los periodicazos y en la tele, en las noticias, empecé a verme en todos lados, todo el mundo me... Te están buscando, este, de tu película, este, que no sé qué. Con mi foto yo dije, puta, ¿qué onda? Yo tenía idea qué pasaba haciendo cine, ni sabía que estaba nominada para el Ariel, ni que la película la habían hecho blog para profesional, porque era una película que creo que la habían hecho en 16 o una cosa así. Pero tuvo tal éxito que la verdad, la verdad rompió récord de audiencia en los cines. Fue la primera película que fue a salas de arte otra vez. Sí hubo un cambio, un cambio en el cine mexicano. Si estabas hablando de cambios, yo soy de la primer cambio. Pioneras. Sí, claro. Este, y, 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 pues, sí, se fue a otro tipo de cine y empezó todo ese cine de, pues, ese cine que hizo tanto, tanto movimiento, tanto cambio, una cosa tan maravillosa. Y entonces de esta salió otra y otra, empezó como un efecto dominó. Sí, sí, de repente ya me vi en todas las películas. Ok. O sea, ya estaba, y me gustó mucho porque, claro, estaba bien chiquita y me dan mucho dinero. Primero no me iban a pagar nada. ¿Y qué haces con el dinero? ¿Se lo das a tu mamá o te lo quedabas para ti? Mucho. A mí siempre me ha gustado vestirme muy bien y todas esas cosas. Sí, la verdad. Entonces, me compraba ropa, pagaba mi escuela, que era una escuela de monjas, este, el Antonio de Repiso, en Ciudad Victoria, que por cierto se cayó hace poco. O sea, ¿te regresaste a Victoria o qué? Sí. O sea, ¿terminaste Bellas Artes, seguiste con las películas y te regresaste a Victoria? O sea, me regresé durante la primera. ¿Película? Sí. Y luego, ¿cuándo te empiezan a salir más trabajo? Cuando ya me regresé, que ya fue un exitazo la película, que fue todo ese cambio tan, tan... ¿Radical? Sí, en cuanto al tipo de... a la forma de hacer cine. O sea, todas las películas estas de... pues no sé, ¿cuáles eran? Pues es que no sé qué. Los carroleros, no sé. Los musicales y todo eso. Ángel y Camarilla y todas esas, ¿no? Todas esas. Sí, el Pili Mil y esas películas, ¿no? Siento que esas películas eran las de atrás. Ok, y esto cambió la forma de hacer cine, por decirlo. Sí, el formato, claro, sí. Sí, entonces me empezó a hacer un cambio. ¿Y luego ya te vienes a vivir? El castillo de la pureza y todas esas películas. Sí, sí, sin... ¿Y ya te vienes a vivir a México entonces después? Sí. ¿Y te vienes sola? ¿Se viene tu mamá contigo? No, yo solita, pero me vengo a casa de una tía. Una tía, pero fue lo más infeliz, eso puede ser. ¿Y sigues trabajando en el cine y todo eso? Y seguí, seguí, bueno, y ahí estuve, tuve una carrera, pues, muchas películas. ¿Y luego cómo entras a la televisión, al teatro? No tengo ni la menor idea. No te acuerdas. Yo tenía una agente, una manager ahí, Nancy Rothman. Ajá. No sé si todavía exista saluditos. No sé si ya falleció Nancy. ¿Ya falleció? No sé, no estoy seguro. Bueno, no sé. Hablaban que eran como gringa. Gringa. Ella era tu manager. Sí, ella me agarró y dijo, no, tú acá. Y ella era muy buena, manejante, era muy seria, muy respetada en el medio. Y me puso en todos lados. Y entré, pum, directo al cine, a la televisión, mucho la televisión, en Televisa. Mucha novedad. Con Televisa era el medio. Mucha novedad. El medio. Sí, Televisa, todo el mundo quería estar en Televisa. Y yo, pues, era lo que era, lo que había. Y yo, feliz de mi vida. Me fue súper increíblemente bien. Oye, luego haces El Hombre de la Mancha con Armando Calvo, Salvador Pineda y tú. Estás bien informado, sí. Hiciste al donce. Pero hice la Ecus. Ecus con Jaime Garza. Sí, que he estado yo muy chica. Esa obra rompió también todo. Rompió récord también de audiencia. Fue, creo que el primer desnudo de un hombre en escena. ¿Tú también te desnudabas? Sí. ¿Fue fácil hacer un desnudo en teatro? O sea, fácil porque eres inconsciente, porque eres muy joven, porque eres chiquita. Pero aparte, porque por todo el ambiente que crean. Era una obra de teatro muy importante. Fue la obra de la década. Sí, 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 sí. Aquí en Inglaterra y en Estados Unidos, en Broadway. O sea, la verdad que era un evento tan importante que no podías dejar de estar. Y es que la historia es fuerte, la historia es fuerte. No, era una historia tan impactante, porque además fue real. Y qué crees, que después yo me fui a vivir. Peter Schaeffer era el autor. Y vino a las 200 o 300 representaciones y estaba asombrado de la puesta en escena tan maravillosa. Y dijo, no puede ser. O sea, fíjate, Richard Burton volvió a los escenarios con esa obra. Y aquí le hicieron con don Carlos Zanzira. ¿No? No sé, esa sí yo no estuve. ¿Tú en qué versión estuviste aquí? Yo estuve. O sea, contigo Jaime Garza y tú. No, yo estuve, el psiquiatra era Pepe Galvez. Galvez. Ahí estrenamos. En el Manolo Fábregas. Sí, en el Manolo Fábregas. Fue la primera. Después creo que después de don Galvez entró Carlos Zanzira, creo. No. No estoy seguro. No, Ignacio Lopestarzo. Ah, Ignacio Lopestarzo. O sea. Es que sí hubo una versión que él estuvo ahí. Sí, pero primero la rematamos. Ta, 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 la subimos hasta el cielo. ¿Cuántas representaciones? Muchas, mil representaciones. Wow. Mil. ¿Giras? Giras y todo. O sea, entre México, dos diferentes espacios. Así ya no sé dónde estaba, pero eso sí fue después de que ya desmenuzamos totalmente la pieza, ¿no? La obra. O sea, sí ya fue a otro nivel. Importantísimo. Fue increíble. O sea, pero te vuelves loco con una cosa tan increíble. Con un libreto así, ¿verdad? Un libreto así tan pesado, porque mira, yo veía que salía la gente, había gente que salía llorando de ahí. Sí, sí. Por tan impactante, tan fuerte, pero tan, tan, ¡pau! Te golpeaba así directo, pero te golpeaba la realidad. Exacto. La forma de, ¡pau! De ponerte las cosas. Exacto. Ahí, ¿no? Entonces, sí fue un tema, un súper mega tema. Y, pues, la verdad que, este... Pues es que has hecho cosas como muy icónicas también, recuerdo... Esa es la historia. Que estaba viendo hace poco unos videos del hogar que yo robé, Florita. Ah, pues, precisamente me mandaron una sesión. Yo te lo mandé. ¡Ah, tu fuente! Gracias. Qué lindo. Muy importante también esa parte de esa telenovela es la primera, después hicieron La Usurpadora y la, no sé qué. Esa fue la original. Esa fue la original. Yo estaba chiquitita. Chiquitita, Florita. Sí, era, creo, mi segunda novela, pero eso fue un hitazo para mí. Hitazo. Hitazo. Me robé la novela, la verdad. Lo digo abiertamente y públicamente porque, pues, porque así, así se sabe y, y sí, no, hasta, hasta la mamá de, de Angélica María, doña Angélica Ortiz, me encontró un día en un restaurante, yo iba entrando y dijo, y yo, y yo no sabía quién es, y ahí me saluda y todo. ¿Soy la mamá de Angélica María? Sí, me dice, te robaste la novela. Qué maravilla, ¿verdad? Y más cuando lo haces sin esa intención. Exacto, pues, yo nunca he tenido la intención de, de ser famosa y esa, esa, este, esa situación te hace disfrutar mucho de, de, de lo que hagas porque, porque no, no llegas con la pretensión de ser millonaria, ni de ser famosa, ni de estar acá y lograr, no, 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 llegas porque te gusta. Claro. Y entonces lo disfrutas de tal forma que puedes tener, o sea, un margen muy amplio de, en cuanto a la creatividad. Entonces, no hay forma de que no falle, esa es la, la fórmula, pero la gente no lo sabe mucho en este medio. Exacto. Entonces van por otras cosas. Entonces están en el, acá y mira, ¿no? A ti te tocó ese dicho de, aunque te quites, cuando es para ti, te toca, ¿no? Sí. Cuando es para ti, aunque te quites, te va a tocar. Ah, sí, me tocó. Porque tú lo querías y no querías y no querías. Oye, y, pues muchos años de carrera, ¿llegó un momento en que te hartaste? Porque de repente te dejamos de ver, de repente no supimos de ti, de repente que estabas ya en Cuernavaca, ¿qué pasó? Primero me fui a Los Ángeles, ahí, pues vivo allá y, pues mira, yo soy un ser raro, la verdad. O sea, nada me vuelve loca en la vida. Nada te impresiona. Nada me emociona a tal grado que yo diga, me quiero morir aquí. No, yo tengo vida. O sea, la vida es tan amplia, hay tantas cosas. Soy mamá, disfruto a mi hija enormemente. Una niñaza. No, sí. Tu hija es una tipa. Y me encanta viajar y me encanta vivir la vida y me encanta tener un amor y me encanta esto. Y hay otras pasiones que tengo increíbles y tengo que tener tiempo para vivir la vida. No me puedo quedar yo. Yo. Yo respeto. Todo. Sí, o sea, hay muchos actores increíbles que, bueno, pues se mueren en un escenario, ¿no? Hasta que acaban. Ayer trabajaron y hoy ya no están. Y eso yo lo aplaudo. Y lo admiro y lo respeto y todo. Pero yo no, no. Porque lo mío, o sea, yo siempre digo, yo me voy y vengo. Voy y vengo. Aquí la cosa es vivir la vida. Vivirla. O sea, tengo muchas cosas que hacer. O sea, la vida tiene muchos recovecos y muchas, o sea, muchas líneas y muchas que hay que vivirlas. No me quiero morir sin haber tocado todas esas partes, las más que pueda, de la vida. ¿Qué te falta de la vida? No sé que muchas cosas, pero algo que digas, quiero esto, quiero hacer esto. Me falta escribir. Ahorita, mañana empiezo otro taller. Este no es taller como tal. Es un curso con una argentina, escritora importante, este, de guión. O sea, quiero... ¿Quieres escribir guiones? Sí, mi amor. ¿De qué te gustaría hablar, Maritza? ¿En los guiones? Ah, ¿qué te gustaría contar? Fíjate que me gusta mucho el cotidiano, el día a día de los seres humanos. O sea, reflejar lo que realmente... La cotidianidad. Sí, mi amor, me encanta. Me gusta por eso mucho el cine, el italiano de aquella época, y el francés, el cine francés, ese cine que... tan espontáneo, tan natural, tan... O sea, yo, tú agarras la cámara y yo aquí hacemos una película. O sea, y tengo mucha, mucha, este, naturalidad para hacer historias. Me gusta también hablar de historias reales, porque hay tantas cosas. Mucho que contar, ¿no? Mucho que... Si no tenemos nada que inventar, ¿no? La vida te lo da solo. Solito. Yo, tú, yo paso por... Veo una escena y ya te hice una película. Entonces, ¿cómo que por ahí? Entonces, ahorita quieres dedicarte a escribir y todo. Estoy produciendo cine. Estás produciendo cine. Ahorita acabamos de estrenar una película que se llama, este, por favor no me abandones, es un thriller, este, con cierta, salpicado así de terror también, y humor negro, y es un cineasta de Tamaulipas, muy importante, este, este, y entonces, este, fue un proyecto de él. ¿Y se involucraron ustedes? Sí, pero mi hija ya fue la protagonista, que es una excelente actriz. Entonces, sí, sí, sí. Sí, entonces... ¿Actuaste ahí tú o solo produciste? No, nada más tuve la producción. Ok. Sí. Y digo, ¿tienes planes de regresar a actuar? ¿Te gustaría o ya nomás quieres...? Sí, me gustaría, pero en mis proyectos. ¿Tus propios? Sí, ahorita hay tantas, o sea, tantas opciones, hay tanta oportunidad de hacer lo que realmente te gusta. O sea, me cansé de trabajar para otras gentes y que mira, que te voy a decir la verdad, yo muchas veces fui una niña incómoda, una actriz incómoda, y eso lo digo abiertamente, porque de repente, yo vengo de una escuela, una gran escuela en Londres, el Central School of Speech and Run, donde estudiaron otros actores aquí, grandes actores, según sé, pues no lo puedo decir porque tampoco, pero por ahí lo leí, de los grandes actores, este aquí, jóvenes, jóvenes un poco más chicos que yo. Y pues de repente la historia es que aprendes mucho. Como yo empecé a los 14 años, empiezas a desarrollar una cuestión, un radar que captas, donde sí tienes luz, si estás bien iluminada, si no. Un día paré una escena porque sentí que estaba, dieron cámara y empecé a actuar y dije, a ver, corte, corte. Y me dice el director, Marilza, tú no puedes cortar las cámaras. Yo sí. Sí. Le dije, oiga, perdona, señor director, nunca se había visto eso. O sea, así de esas... Rebelde. Así era yo. Rebelde. Y así soy, pero... ¿Sigues siendo rebeldón o ya no? Sí, siempre. En cuanto a la situación. En cuanto a la situación de que yo sí sé lo que quiero, lo que me gusta. Sí, lo que amerite. Tampoco es de que andas por la vida haciéndola... No, cansada, no, tampoco, no, que va así fluyo padre y todo, pero no me muevo de lugar en cuanto a las cosas que yo digo de, bueno, a mí me gusta de esta manera. Y aprendes tanto profesionalmente que de repente te das cuenta que no hay nivel a veces, en aquella época, del director, que no coincidías con el director. ¿Y eso es lo que te causaba incomodidad? A mí no, a ellos. Ok. Entonces... ¿Les imponías? Si se armaba ahí la tremolina, ¿por qué? Porque, o sea, a ver, este señor director, yo lo traigo así, el personaje yo lo traigo, porque yo hago... ¿Tú proponías? No, bueno, pero yo estudié. Claro. O sea, hacía el texto, el subtexto, la psicología del personaje, o sea, todo el análisis del personaje. ¿Te gusta dirigir? ¿Dirigir? No. No. Pero hacer... Podría hacer, sí, mis guiones. Oye, ¿y tus guiones vas a escribirte algún personaje para ti? Sí. ¿Y qué personaje te gustaría representar? Ahorita tengo un proyecto para, este, de... Sobre una mamá y su hija, que se envuelven, de repente se ven inmersas en una situación muy difícil, emocional y psicológicamente. Todo proviene de... De una cuestión psicológica que, de repente, le detectan a la hija. Y es una cuestión muy interesante, muy, muy interesante. ¿Esa va a ser película? ¿Perdón? ¿Va a ser película? Sí, es la idea. Es la idea. Es la idea de hacer una película con esta historia. Sí, es la idea. Y bueno, mira, como te diré, no es... La idea no es que yo quiera ser famosa como escritora, pero qué padre que te hagas algo maravilloso que te puedan reconocer. Y si te dan premios y además tienes éxito de taquilla, ¡voala! Exacto. ¡Qué padre! Pero no es mi pretensión. ¿Y son importantes los premios? ¿O como dices tú, no es tu pretensión? No, no es mi pretensión. Ni tampoco ganar dinero. Vivo bien, gracias a Dios. Soy una gente muy trabajadora. Tengo, este... Tus cosas. Mis negocios que van muy bien. Siempre tienen algo muy original. Soy muy creativa. Eso. O sea, soy demasiado creativa. Y el de que yo me toque actuar, lo voy a hacer porque, como digo, el talento no tiene caducidad. Exacto. Otras cosas sí, pero el talento no tiene caducidad. No tiene caducidad. No. No tiene caducidad. Entonces yo creo que seguramente sabremos mucho más de ti como escritora. Me encanta. Seguir haciendo películas. ¿Extrañas algo de lo que has vivido? ¿Extrañas los foros de televisión? Sí. ¿Extrañas a compañeros que ya no están? Sí. ¿Sí? Mucho. Al principio lloraba. Fue una etapa difícil, pero ya no era como yo quería que fuera. Ya no había grandes oportunidades. Entonces tienes que hacer cualquier personaje. Y todavía. O sea, todavía yo tengo una gente que me habla y no hemos podido coincidir. No me gustan los personajes. Entonces, como yo no vivo de eso, ni quiero nomás estar de moda, ni estar, este, que la gente me pida autógrafos, no lo acepto. Entonces, he tomado la determinación de crear mis propios proyectos. Eso está increíble. Y en los cuales estás tú. Así es. Próximas noticias. Maritza y el público. El público me escribe que te buscara, que te entrevistara. Ay, mi amor. La gente te quiere, te recuerda, te extraña. Sí. ¿Qué le dices a toda esa gente? Que me aguanten, que me esperen tantito, que ya voy. Pero siempre tengo, o sea, hay mucha sinergia con mi gente. ¿En tus redes sociales? Sí. ¿Qué les contestas? ¿Pueden estar en contacto contigo? Sí. Hay días que contesto, pero luego ni me creen. Ya que eres tú. Me dicen, eres tú, Maritza Olivares, júrame que eres. Se los prometo, se los prometo. Sí soy yo. Porque un día se creó una situación. Porque un periodista, un cuate público, que más bien es, no es, él dice que es, pero siento como que, no lo pongo en duda, pero pienso que más bien es, este, que se hizo en redes, ¿no? Ah, influencer o algo así, o qué. Sí, una cosa así. Que maneja redes. Y tiene un seguimiento, pero de repente dice, y Maritza Olivares, no sé qué, y publica una cosa y se equivocó hasta en mi edad. Como yo que me equivoqué el día de tu cumpleaños. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? También se equivocan. Entonces, este, dijo algo y yo aclaré, me metí y dije, a ver. Esto es así. Amigo, te voy a dar un consejo, mira, es cuando, si yo tengo acceso y ahora te estoy contestando, aprovecha para aclarar que eso y esto y esto no es correcto, no es real. Ok. O sea, seguramente que tienes mala información, pero, porque así se publica a veces, pero, pero hay que ser veraz con, con, con la gente, con el público, porque no se vale que, que la gente se vaya con una idea que no es real. De mí, no. ¿Algún día te metieron en algún chisme o algo así? ¿En qué? ¿En tu carrera te metieron en algún chisme alguna vez o algo así o no? Pues claro, no, no muchos, porque yo siempre fui una persona muy apartada del medio, o sea, era mi carrera, era lo que amaba, me encanta lo que tenga que ver todo con el arte y la cultura, la creatividad y hacer las cosas con pasión como siempre. Y, 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 y siempre lograba lo que quería y los productores siempre eran muy felices conmigo y esto y yo también, pero nunca me mezclé con, eh, en tu vida privada. Sí, sí, no, jamás. Ok. Yo nunca anduve en fiestas, este, así de, de, a menos que fuera a recibir un premio. Claro. Pero nunca tuve un galán, este, este. Artista. Artista, no, por favor. Digo, los felicito, los felicito, los felicito, pero no, 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 ahí es, es otro rollo, no es mi mundo, pero sí es lo que me gusta hacer. Ok. O sea, amo mi carrera por encima de todo, pero no es exactamente que sea mi mundo y yo me desarrollo y entro en medio artístico. No, bueno, pero yo como voz de todo el público, por favor, prométenos que vas a volver a hacer cosas, que vas a hacer una obra de teatro, que vas a hacer algo, tele, algo, por favor. No nos abandones tanto tiempo. No, mi amor, claro, pregúntale a Alberto Estrella. Pregúntale a él. Sí, estamos ahorita en el círculo. Y ya está llegando el público y yo te quiero agradecer, Maritza, te quiero agradecer tu tiempo, tu amor, tu amistad y sobre todo, todos los años que le has dedicado a tu carrera, porque sé que es muy importante y que la amas y que subes y bajas y vamos y venimos, como dices tú, pero la esencia está ahí, tu vocación está ahí y yo como el público te la agradezco mucho. ¿Qué piensas de la amistad ya para ellos? Es parte de mi esencia. Los grandes amigos son los grandes tesoros que hay que cultivar y estar presentes. La vida vale por la gente que está contigo, por la gente que amas. O sea, hay que atesorar los amigos. Así que bienvenido. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y gracias porque la gente va a estar muy feliz de verte aquí en De Noche con Amigos. Gracias, gracias. Los amos de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches.